Bueno, pues un poco lo que nos esperábamos, partido complicado porque el Estepona es un equipo, a mí me parece muy buen equipo, que son capaces de adaptarse a diferentes formas de jugar y estos equipos siempre son peligrosos y sabíamos que aquí es un equipo que aprieta mucho y que iba a haber momentos para pasarlo mal. Creo que el primer tiempo hemos entrado muy bien, hemos tenido una ocasión muy clara en cornes, el equipo ha estado bien asentado y no hemos ido muy contentos en el primer tiempo y es cierto que también en el segundo tiempo ellos han dado un pasito adelante, han tenido alguna que otra opción de hacernos gol y cuando peor estaba el partido para nosotros se nos ha presentado una ocasión bastante clara. Bueno, hemos sabido campear ese mal momento o esos momentos buenos, más que malos momentos nuestros, buenos momentos del Estepona y al final nos llevamos un punto y sumar fuera de casa siempre es importante y además de un equipo tan fuerte como el Estepona. ¿Consideras que el empate es justo o que quizá el Estepona mece un poco más? Bueno, yo creo que eso es complicado poder decirlo, por lo que hemos hecho el primer tiempo si nos hubiesen ido con ventaja probablemente el partido hubiese sido diferente, yo creo que para jugar fuera de casa creo que hemos hecho muchas cosas importantes como para irnos sin ningún punto hubiese sido, creo que no hubiese sido lo justo. ¿Te has encontrado en Estepona como tenías estudiado? Sí, bueno, venía jugando con los dos puntas, con Toledano y Álvaro y quizá hacían un fútbol mucho más directo y segunda jugada, creo que los tres últimos partidos antes de llegar nosotros habían jugado así, a mí la verdad es que me había gustado y sí que nos ha sorprendido un poco, bueno, que no ha jugado Toledano pero bueno, ha jugado Isuardi que es un jugador también, que juega muy bien ahí entre líneas, que se asocia más y por eso digo que es un equipo que te presenta diferentes formas de poder jugar, pero es lo que nos esperamos, sabemos que nos enfrentamos a un muy buen equipo, con muy buenos futbolistas y bueno, que está haciendo muy bien las cosas, tiene 16 puntos, 17 y un partido menos, entonces, bueno, está ahí en lo alto también. Bueno, pero en el Cácerin ya ha hecho un mejor partido más de la segunda. ¿Cómo? Mejor que ir a la segunda. Sí, 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 sin lugar a dudas nosotros en el primer tiempo no hemos ido más contentos, hemos estado mejor en el campo, hemos tenido más el balón, hemos sido capaces de decir, circular, hemos llegado más y un segundo tiempo donde ellos nos han apretado y nos han obligado a meternos ahí atrás, ¿no? De hecho, al final sabíamos que era complicado, el tema de la estrategia la dominan bastante bien y esos diez últimos minutos pues hemos sacado un tercer central porque ya no estaban asfixiando en ese sentido, ¿no? ¿Querías sacar con ese tiempo al que no arriba más profundidad? Más profundidad, el que estuviese más cerquita del delantero. ¿No, el que estuviese quizá con el comín? Sí, bien, más que David Grande estuviese un poquito más arropado con Carmelo y con Karim y bueno, y no estuviese tan solo arriba, ¿no? Y a la misma vez controlar un poco más con los tres centrales el juego aéreo y el juego de centro del Estepona, ¿no? Viste, la clasificación en estos momentos, la parte alta, la zona del alrededor está comprimida, está muy igualada. ¿Crees que el Estepona va a estar rejando en esta última hora? Sin lugar a dudas. Si algo estoy o estamos viendo casi todos, ¿no? Más o menos. Esta es una división muy igualada y hay equipos que a lo mejor todavía no han terminado de despertar. Por ejemplo, el Montijo, que se hizo un muy buen equipo y que al principio no ha estado funcionando, pero ahora lleva unas cuantas de victorias seguidas. Creo que es muy igualado y el Estepona, por supuesto, va a estar peleando por estar arriba, seguro, seguro. Viste, esta semana había una publicación a nivel nacional con el tema del doping. ¿Crees que ha destabilizado a vuestro equipo de cara a este partido? No, no. El club ha hecho un comunicado, nos remitimos al comunicado, creo que es bastante claro y hemos tratado de centrarnos en el partido, que es lo que nos interesa. Lo otro es humo. Viste, ¿qué cree que le ha sucedido a su equipo para ir de más a menos? Ha tenido un buen arranque, un buen inicio. Luego, en este momento se ha sentido más cómodo, tiene más el control del partido. ¿Ha sido totalmente en la ocasión? Sí. Primer tiempo creo que nosotros hemos estado muy bien y un segundo tiempo donde ellos han estado mejor que nosotros. Bueno, pues que el fútbol es cambiante y que te hacen dos ocasiones o dos huis y el equipo de casa se viene un poco arriba, la afición les anima y eso hace que tú poco a poco te vayas metiendo atrás, quieras guardar también que no te hagan gol y pierdes un poco de protagonismo en el área contrario. Nos ha costado mucho, a pesar de eso, bueno, al final hemos tenido una ocasión, la de David de Grande, por eso es tan bonito el fútbol, ¿no? Que a lo mejor un segundo tiempo donde no pisas mucho el área contraria y si hubieses metido esas, a lo mejor casi que te vas ganando un partido que en el segundo tiempo te ha costado, ¿no? Bueno, considero que el primer tiempo nosotros hemos estado muy bien y el segundo tiempo ha estado muy bien el Estepona. ¿Cómo se encuentra Álvaro Closio? Bueno, pues está fastidiante todavía, vamos a verlo, está todavía mareón y bueno, esperemos que no sea nada. Ha sido importante esa oportunidad de David de Grande, pero también la situación destacada en portería de Iván, ¿no? Sí, 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 sí. Iván es un muy buen portero, afortunadamente contamos ahí con dos muy buenos porteros, tanto Alfonso como Iván y bueno, ha hecho su trabajo, porque para eso está, para parar, pero es cierto que, bueno, que gracias a Iván y a sus intervenciones, pues hoy sumamos un punto más.